Hola, faranduleros peruchos. Aquí estamos una vez más, y les aseguro que lo que traemos hoy es tan picante como un ají limo. Aldo Miyaziro, nuestro querido, chino, está en el ojo del huracán con un romance que tiene a todos boquiabiertos. Vamos con los detalles. Después del escándalo que puso fin a su matrimonio con Erika Villalobos, Aldo Miyaziro resurge de las cenizas con una nueva pasión en su vida, Giannire Beatriz Rosalino Tapia. ¿Quién lo diría, verdad? El amor siempre encuentra su camino, y para Aldo, ese camino conduce al teatro y a los brazos de Giannire, pero Aldo no es solo un enamorado, es también un promotor nato. En su programa, La Banda del Chino, Aldo no perdió la oportunidad de hacerle un reportaje a Giannire sobre la obra teatral que ella protagoniza. Y aquí viene el twist, ella lo besa apasionadamente en plena entrevista. Vaya momento que nos regalaron. Como siempre, la hurraca no se queda callada. Magalí Medina no pudo evitar comentar el apasionado beso entre Aldo y Giannire. Según nuestra querida Magalí, Aldo parecía un quinceañero enamorado. Y claro, no cualquier obra te motiva a salir a promocionarla, ¿verdad? El amor tiene ese poder de impulsarnos a hacer cosas inimaginables, pero, ¿qué piensa Giannire de todo esto? Pues que se divierte a costa de Aldo. En sus redes sociales, Giannire no duda en vacilar sobre su relación con Aldo, asegurando que su relación se basa en joderlo todo el tiempo. ¡Ay, qué picarona! Esperen, esperen. Antes de seguir con este bombazo farandulero, no olviden darle like si están disfrutando de este chisme, suscribirse para no perderse ni un detalle de la farándula peruana y, por supuesto, dejar sus comentarios con sus teorías y opiniones. Queremos saber qué piensan. Ahí lo tienen, faranduleros peruchos, un Aldo Millaciro más apasionado que nunca, entregado al amor y al teatro, y una Giannire que sabe cómo mantenernos en vilo. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Aldo o solo una etapa pasajera? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, aquí estaremos, al pie del cañón, trayéndoles todos los detalles de este escandaloso romance. Hasta la próxima. Nuevo amor brillante en el mundo de espectáculo, a lo cerco ya va, nuevo amor brillante, Giannire en su mirar, después de un escándalo, un amor resúrgeme, un beso en la entrevista nos muestra lo que siente. Es Aldo un quinceañero enamorado, Giannire robó su corazón, en el teatro se encuentran y juntos van con pasión. Madalí lo observa, opina con emoción, Aldo promociona a Giannire con puro corazón. ¡Gracias! 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 Y a mí le robó su corazón En el teatro se encuentran Y juntos van con pasión Pérez sociales salen Con chismes y diversión El amor se celebra Con fuerza y con canción Es algo un quinceañero enamorado Y a mí le robó su corazón